Originalmente soy costarricense, nací en Costa Rica, viví y crecí en Costa Rica. Soy una persona con discapacidad física, tengo espina bífida. Y yo me voy a tomar la libertad, sé que habíamos sido convocados para hablar sobre todo de temas relacionados con inclusión laboral. Pero quisiera, después de las reflexiones que hemos tenido hoy en la mañana, ser un poco más flexible con la conversación que vamos a tener hoy y contarles, primero empezar por contarles un poquito sobre cuál es mi mandato, cuál es el papel de la Relatoría Especial sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y desde dónde podemos contribuir, desde dónde mi mandato, que así se le llama en las Naciones Unidas, puede contribuir al trabajo que se realiza desde el sector de la discapacidad aquí en Donostia, cómo yo puedo contribuir, cuál es el papel y cuáles son las discusiones que se están dando a nivel internacional en los temas de los derechos de las personas con discapacidad. En la última década, como ustedes saben, se ha acelerado el proceso de reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad gracias a la adopción de la convención y quiero tocar un poquito sobre esos temas. Y también hablar, bueno, de tanto de los avances positivos que hay como de los desafíos, que es curioso como en mi trabajo a nivel internacional me doy cuenta que los desafíos, a pesar de que desde luego cada región, cada país, cada comunidad tiene sus desafíos concretos, hay también muchos desafíos comunes a los cuales nos estamos enfrentando como sector y en los cuales necesitamos de trabajo conjunto, de las alianzas, de la colaboración para poder solucionar muchísimos de esos retos nuevos que nos trae y nos demanda la convención y nos demanda, no la convención, sino el lograr la participación activa y plena de todas las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con las demás personas. Entonces, bueno, lo primero y siempre bromeo un poquito con eso, pero tengo que volver a decirlo, hoy en la mañana lo dije generalmente, yo empiezo por preguntar quién sabe que es una relatora especial o que es un relator especial y generalmente nadie sabe, así que no hay tampoco muchos problemas, pero bueno, los relatores especiales hay más de 80 para que estemos familiarizados con esto, somos mecanismos que designa el Consejo de Derechos Humanos, que es un órgano de las Naciones Unidas y el Consejo de Derechos Humanos es el que tiene a cargo las discusiones internacionales de todos los estados sobre cómo avanzar en materia de derechos humanos. Entonces, este consejo lo que hace es pedir a expertos en determinadas materias que le apoyen y le traigan insumos para las discusiones sobre diferentes áreas temáticas o por ejemplo sobre situaciones en los países. Hay algunos relatores que están monitoreando específicamente la situación de un país, que puede ser un país que está en conflicto, en preconflicto, en posconflicto. Hay algunos relatores, como en mi caso, que somos temáticos, que vemos un tema particular. Hay unas relatorías que son de grupos, grupos de cinco expertos que también pueden dedicarse a temas específicos y nuestras funciones fundamentales son tres. La primera función es, como le decía, siempre es brindarle insumos al Consejo de Derechos Humanos para las discusiones y lo hacemos a través de tres mecanismos. El primer mecanismo son las visitas oficiales al país. Entonces, en mi papel yo recibo o solicito a un estado, a un país que me invite para ir a hacer una evaluación completa de la situación del país, en mi caso, sobre la situación de las personas con discapacidad. Entonces, he ido a Corea del Norte, a Kuwait, a Canadá, a Noruega, a Paraguay, países muy diversos, voy a Botsuana, voy a ir a China, y ahí, junto con los estados, me reúno con las autoridades, con los diferentes ministerios, con las entidades de la sociedad civil, para identificar, bueno, cuáles son las propuestas que se hacen, cuáles son las acciones para apoyar a las personas con discapacidad, pero también para hacerle recomendaciones concretas a un estado, a un país, de cómo avanzar. Uno de los papeles que el Consejo nos pide es que acompañemos a los estados en el desarrollo de capacidad técnica, y esta también es una de las funciones en las que estoy hoy aquí, o sea, entendiendo, aprendiendo, pero también entendiendo que mi papel puede ser brindar un poquito de acompañamiento en algunos temas que podrían ser importantes. Generalmente, después de estas visitas, generalmente no, después de estas visitas oficiales, yo hago un informe oficial que se presenta y se discute en el Consejo de Derechos Humanos. Esa es la función número uno. La segunda función, que la traigo también a colación, porque va a ser importante, creo, en la conversación que vamos a tener, es la de elaborar unos informes temáticos. Nuevamente, en estrecha consulta con las organizaciones internacionales de personas con discapacidad y con los agentes que trabajan en estos temas, más el conocimiento que uno puede ir reuniendo, se identifican en el mandato, digamos, yo como experta identifico áreas en las que me parece que hay una particular necesidad de esos desafíos comunes que mencionaba al principio, que estamos identificando, bueno, los estados están teniendo dificultades para avanzar en el tema de la capacidad jurídica, el reconocimiento pleno de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad. ¿Cómo podemos hacer este tema más digerible? ¿Qué tipo de asistencia técnica? ¿Qué tipo de guía puede ser necesaria? Y se generan estos informes que se presentan. Es un trabajo bastante interesante, intenso, porque presentamos informes dos veces al año. Tengo que presentar un informe en marzo en el Consejo de Derechos Humanos y un informe después en Nueva York en octubre. Y estos informes temáticos, como digo, están destinados a las comunidades que como ustedes están trabajando en temas de, bueno, cómo solucionamos el tema de la dependencia, el tema de los asistentes personales, el tema de la accesibilidad, cómo lo gestionamos con las diferentes autoridades y cuáles son las obligaciones que tienen las autoridades locales para responder a esos desafíos. Pues bueno, eso es un poco lo que se trata de hacer en los informes. Hay una tercera actividad, que es una actividad muy puntual, que dentro de nuestro trabajo de monitoreo y vigilancia de derechos humanos también podemos recibir quejas individuales de personas que estén enfrentando violaciones a sus derechos y me las comunican a mí y yo puedo entonces comunicárselas al Estado. Es decir, bueno, he recibido información sobre una situación particular, me gustaría saber qué pasa con esta situación. Esto no es, por supuesto, un mecanismo vinculante, no tenemos tanto poder, pero sí es cierto que ayuda mucho a abrir el diálogo con un Estado. Muchas veces sucede que, bueno, no necesariamente las autoridades están involucradas con la situación particular, muchas veces ayuda a que la situación se solucione. Y bueno, entonces es otro mecanismo que tenemos para tratar de apoyar el avance de los derechos de las personas con discapacidad. Evidentemente, en todo el trabajo, una de las partes fundamentales, y esto no lo mencioné al principio, pero yo inicialmente soy y me inicié en el trabajo en el movimiento de las personas con discapacidad hace más de 20 años en Costa Rica, efectivamente trabajando con organizaciones de personas con discapacidad y siempre las organizaciones de personas con discapacidad son un referente para el trabajo que se hace desde la relatoría, porque desde luego son las personas que están en el terreno, las que están enfrentando las dificultades y las que sirven como mejor insumo sobre cuáles son los desafíos reales. Y en el trabajo siempre se hace muy acompañado. Tengo este fondo ahí de la pantalla, porque cuando empecé con el mandato y lo vamos a elaborar un poco más, creo que elaborando sobre temas que me parecen y podemos discutir con todos ustedes sobre cuáles son los temas que quizás son prioritarios para el sector. Cuando empecé el mandato, uno tiene que presentar una especie de plan de trabajo y en mi plan de trabajo decidí que iba a trabajar en tres áreas. Voy a trabajar en el tema de la inclusión socioeconómica, el tema de la pobreza de las personas con discapacidad, es un tema recurrente de la exclusión social y los problemas que afectan a las personas con discapacidad, por ejemplo, los costos adicionales que tiene vivir con una discapacidad y cómo eso se considera o no se considera y es un elemento fundamental para permitir la participación de las personas con discapacidad. Otro eje fundamental del trabajo iba a ser la promoción de la ciudadanía activa. Si hay un mensaje fundamental de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad es precisamente traer a las personas con discapacidad a la comunidad en el pleno ejercicio de su ciudadanía. Ese es uno de los objetivos fundamentales, es decir, cómo podemos hacer que después de tanto tiempo de segregación, de exclusión, de marginación, las personas con discapacidad recuperen y además ejercen plenamente su ciudadanía. Y ahí estamos hablando de temas desde la participación política, que recientemente en España ustedes tuvieron un importante evento que fue el que las personas con discapacidad intelectual pudieran volver a votar, que parece mentira que eso no pasara, pero bueno, es un resultado importante ya de un proceso. Pero no solo eso, va como decía con el tema de, bueno, cómo recuperamos plenamente la capacidad jurídica, incluida la capacidad de obrar, es decir, que las personas con discapacidad sus decisiones se respeten, que no haya representantes legales tomando decisiones por las personas con discapacidad. Quiere decir también que no haya coerción contra las personas con discapacidad, es decir, que no haya tratamientos ni intervenciones involuntarias contra las personas con discapacidad. Y lamentablemente este es un problema recurrente en todo el mundo, donde todavía muchísimas personas con discapacidad se enfrentan a intervenciones médicas, sociales, familiares, que normalmente son contrarias a su voluntad. Y eso es un tema también importante y central en la convención. Y el último eje temático del mandato, y que luego los quiero empezar a vincular con el trabajo que se hace y que espero que sea también de relevancia para ustedes, es el tema de cómo tenemos que repensar, y bueno, lo que ya todos ustedes han oído mencionar, ese cambio de paradigma. Nosotros hablamos en la convención, bueno, la convención significa un cambio de paradigma, bueno, ¿qué significa ese cambio de paradigma? ¿Cómo repensamos realmente la discapacidad y las personas con discapacidad? Y desde la visión del mandato, ese cambio de paradigma no se va a lograr hasta que nosotros, la comunidad, no logre también cambiar la manera en la que percibimos y tratamos a las personas con discapacidad. Entendiendo ya a las personas con discapacidad, no simplemente como sujetos pasivos, pero como sujetos activos, entendiendo la discapacidad no como una tragedia, no como algo a curar o no como algo a solucionar, sino más bien como un proceso normal de la vida, que evidentemente requiere apoyo, requiere acompañamiento, requiere de que entendamos que, al igual que las necesidades de cualquier otra persona, las necesidades de las personas con discapacidad, tienen que ser contempladas en todos los aspectos de la sociedad, en todos los aspectos del diseño de una sociedad y que de esa manera realmente podemos celebrar la experiencia de las personas con discapacidad como una experiencia positiva que aporta valor a nuestras comunidades. y esto para mí es hablar de sentirse orgulloso y orgullosa de tener, de vivir, de experienciar la discapacidad y también de poder promover una visión más positiva con respecto a las personas con discapacidad. Y eso es un cambio importante, ahora que están tan de moda las guerras de las galaxias, ya esperamos que llegue al fin de la… que sea la última de todas las películas, pero hay imágenes en esa película, no sé si ustedes están familiarizados o no, pero en la primera saga de hace muchos años, en donde los dos personajes principales entran en un bar que es un bar lleno de todas las criaturas impensables que pueden haber en el universo. Y lo curioso para mí de esa imagen ha sido que siempre la característica fundamental es no importa lo absolutamente diferente que sea cada una de esas criaturas, todas están en un espacio común en el que nadie vuelve a ver como si haya nada extraño. Pues el objetivo es precisamente ese, que nosotros lleguemos a una sociedad en donde todos podamos estar en un bar sin que haya ningún problema por cómo nos vemos, cómo funcionamos, etc. Entonces, bueno, ese es al final un poco lo del cambio de paradigma. Ahora, ese cambio de paradigma y eso que viene con la convención desde luego es muy profundo. Con un poquito de arrogancia vuelvo a ver a Miquel, que también es un experto de derechos humanos que nos acompaña hoy. Nosotros desde el sector de las personas con discapacidad decimos que, por lo menos en las discusiones internacionales, yo tuve el gran privilegio de participar en las negociaciones en donde se redactó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y una de las, yo creo que además de un proceso que fue maravilloso, con una participación activa de más de 600 personas con discapacidad de todo el mundo, una participación muy activa de personas con discapacidad intelectual, con personas con discapacidad psicosocial, un aprendizaje enorme también, desde donde yo venía y había tenido poco intercambio con personas con ciertos tipos de discapacidades. Pero creo que uno de los aportes fundamentales que hace la Convención es que la Convención nos devuelve, nos recuerda, todo el aparato que hay de derechos humanos nos recuerda que realmente existe para las personas y que realmente existe para recuperar el interés y la fe, si se puede decir de alguna manera, en la humanidad. Es volver a pensar, bueno, nosotros estamos haciendo todo este sistema no para los hombres, no para las mujeres, no para los niños, no, sino que para todo el mundo. Cuando nosotros pensamos, y esto creo que es importante y lo conversábamos hoy en el almuerzo, no se trata de cómo vamos a transformar el sector de discapacidad para que las personas con discapacidad estén mejor. Nosotros necesitamos pensar cómo vamos a transformar el mundo para que el mundo sea mejor. Y ese mundo, cuando es mejor para las personas con discapacidad, es mejor para todo el mundo. Y creo que ese es un aspecto fundamental en donde nosotros cuando estamos hablando, por ejemplo, de diseño universal, si uno lo piensa intuitivamente, las sociedades debieron haber siempre sido diseñadas para todas las personas, pero resulta que las sociedades han sido diseñadas solo para cierto tipo de personas. Al principio habían sido diseñadas solo para los hombres con ciertas características. Poco a poco ese círculo se ha ido ampliando, ¿verdad? Para incluir a las mujeres, para incluir a los niños, para incluir a las personas también de diferentes razas, para incluir a las personas que tienen diferentes orientaciones sexuales. Y ahora ese círculo también se amplía con cómo vamos a incluir a las personas con discapacidad. Pero esa inclusión no pasa únicamente por decir, bueno, vengan todos a este saco, sino qué diferencias o cómo tenemos que cambiar las medidas de este saco para que este saco nos funcione a todas las personas que estamos ahí. Y muchas veces no nos damos cuenta que cosas que están diseñadas neutramente están diseñadas de una manera que excluye y margina a las personas con discapacidad. Y eso es lo que tenemos que empezar a cambiar y eso es lo que la convención nos dice. La convención nos recuerda y eso tiene que ser nuestra guía, que las personas con discapacidad tienen exactamente los mismos derechos que todas las demás y que sus experiencias de vida tienen que ser iguales a las de sus pares sin discapacidad. Y esto es fundamental. O sea, mi experiencia como persona con discapacidad tiene que ser la misma en igualdad de condiciones con las demás personas. Entonces, cualquier ciudadano o ciudadana de San Sebastián tiene derecho a tener la misma experiencia, o sea, no las mismas experiencias de vida, pero que en su vida pueda tener acceso a las mismas experiencias en igualdad de condiciones. Y esto lo digo porque a veces cuando uno va a decir, bueno, la pregunta de la universalidad, ¿cómo hacemos para lograr? Ustedes viven en una región con muchos recursos, una región rica, desarrollada, industrializada, un lugar en donde han tenido además la suerte de tener un sector organizado, preocupado, que atiende a las necesidades de las personas con discapacidad. Y se puede discutir evidentemente el modelo, las diferencias, las posibilidades de mejorar ese sistema. Pero la pregunta no es si con los apoyos y con los sistemas ustedes como personas con discapacidad tienen una vida buena, sino si su vida es tan buena como la de una persona sin discapacidad en esta región. Esa es realmente la comparación. Si mi hermana y mi hermano sin discapacidad y yo podemos tener las mismas expectativas, las mismas oportunidades de participar, de casarnos, de tener una familia, de formar, de tener un plan de vida en igualdad de condiciones. Hay muchas estrategias de las que nosotros podemos hablar sobre cómo avanzar. Hay una característica que tiene el sector de personas con discapacidad que también comentábamos hoy en la mañana y es que, y me acuerdo que una jefa que tuve alguna vez me dijo con una imagen muy gráfica, me hizo una línea, imaginemos una línea aquí, y luego hizo como una montaña debajo de esa línea. Y me decía, ese es el movimiento de personas con discapacidad. Nosotros logramos unos niveles de sofisticación increíbles, vamos penetrando y penetrando, profundizando y profundizando y profundizando y cavando y sofisticando nuestro conocimiento, pero esa línea es la superficie y nosotros no traspasamos la superficie. No logramos comunicar a otros sectores, más allá del sector de la discapacidad, lo que nosotros pensamos, cómo, cuáles son nuestras necesidades, cuáles son las actividades que estamos desarrollando, las soluciones que estamos desarrollando. Y por mucho tiempo esa fue la situación. El movimiento de personas con discapacidad, y cuando digo movimiento me refiero a todo el sector, trabajaba en aislamiento. Eso es el sector de la discapacidad. El sector de la discapacidad está ahí. Y muy poco se discutía sobre los derechos de las personas con discapacidad fuera de esa línea. Entonces, los mecanismos de derechos humanos, los comités, los expertos, los académicos, las personas que están trabajando en otras áreas, muy poco o nada conocen. Eso ha empezado a cambiar gracias a la convención. Nosotros ahora tenemos una herramienta muy poderosa que obliga, manda a los estados a cambiar sus prácticas, a poner atención, que demanda la participación y la consulta de las personas con discapacidad. Este es un punto central para cambiar la situación de las personas con discapacidad. La convención dice, bueno, no se puede hacer nada sin las personas con discapacidad. No sé si ustedes evidentemente están familiarizados con el nada de nosotros sin nosotros. Yo pienso que la convención lleva a un nivel aún más extremo, que dice nada sin las personas con discapacidad. Es decir, todas las actividades que afectan el desarrollo de la humanidad deberían ser consultadas con las personas con discapacidad. Y la convención al hacer esto nos está ayudando a sacar el tema y cuando saca el tema, desde luego, también nos saca de nuestra zona de confort. Y nos empezamos a encontrar que muchos de los temas que nosotros teníamos discutidos y solucionados tal vez no estaban ni tan discutidos ni tan solucionados. Nos damos cuenta que en otras áreas siguen considerando o no entienden todavía la perspectiva de los derechos de las personas con discapacidad. Incluso en áreas en las que nosotros pensaríamos que ya todo tiene que estar resuelto, que deberían. Asumimos equivocadamente que eso está pasando y eso me parece que es uno de los mayores desafíos que estamos enfrentando. Yo, por ejemplo, lo he vivido dentro del sistema internacional de derechos humanos, en donde me encuentro que hay muchos expertos de derechos humanos que todavía no están familiarizados con lo que dice la convención, ni con temas de accesibilidad, ni con temas de ajustes razonables, qué significa eso, por qué, cómo se come. No es un tema que les parece que no pertenece. Entonces, la convención nos está trayendo la posibilidad no sólo de salir a la luz, sino también unas posibilidades enormes y maravillosas de hacer alianzas. Hacer alianzas con otros sectores, aprender de esos sectores, beneficiarnos del conocimiento que tienen otros sectores, aprender de esos sectores, pero también de movilizar esos sectores para que aprendan, se involucren, se interesen y apoyen la inclusión de las personas con discapacidad. Porque la tarea es ingente. O sea, cuando nosotros empezamos y tenemos que hablar de temas de género, como se mencionaba, de temas de indígenas, de temas de cambio climático, de temas de accesibilidad, de temas de accesibilidad en la tecnología, que es un desafío enorme que hay para la inclusión de las personas con discapacidad y del trabajo. Es un tema de nunca acabar, de saneamiento, de reglas de normativas técnicas de accesibilidad. Es decir, cada sector en niñez hay un tema que nos va a tocar. Ahora, ¿cómo desde aquí y cuáles son esos desafíos que yo creo que son comunes? Y quizás ustedes pueden colaborar para desde lo que ustedes están construyendo, compartir lo que ustedes están construyendo o lo que han construido ya a través de más de casi medio siglo de trabajo o más, me contaban hoy en la mañana, en esta área, cuánto pueden contribuir y también cuánto y cómo podemos aprender de esos desafíos comunes y contribuir a la solución de esos desafíos comunes y quizás también aprender de cómo otros sectores están ya solucionando esos desafíos comunes. En general, lo que yo veo desde el mandato y luego ya quiero terminar porque quiero tener más la conversación y las reacciones con ustedes, si les parece, para ver si estamos de acuerdo con esas identificaciones, es que tenemos un problema fundamental todavía con la participación. La participación, la consulta con las organizaciones de personas con discapacidad dista de ser una realidad en la mayoría de las partes del mundo, todavía no tenemos una noción verdaderamente participativa del accionar del sector de la discapacidad. Y esto quiere decir, la participación, hice un informe sobre este tema, no sólo pasa por consultas, Maite, tú me ayudas con el tiempo, sino que pasa también por la diversidad, cómo incluimos la diversidad de voces de personas con discapacidad en lo que nosotros hacemos. Eso es un desafío muchas veces hasta para las organizaciones internacionales de personas con discapacidad, pero por ejemplo, Carla, que me acompaña hoy, ella está trabajando con mi mandato en el área específico de las personas con discapacidad intelectual y es un área muy importante. Es decir, bueno, cuando hablamos de una consulta, tenemos que plantearnos, bueno, cómo facilitamos que participen todas las personas, personas con discapacidad intelectual, personas con discapacidad psicosocial, que son aquellas que son identificadas normalmente a través de los temas de salud mental, pero no son personas con discapacidad psicosocial, las personas autistas, cómo hacemos para que todas las mujeres, todas las diferentes voces de las personas con discapacidad estén sentadas en la mesa y puedan participar en el desarrollo de las políticas y en el diseño de las políticas antes de que las políticas sean aprobadas. Eso es un tema fundamental que todavía es un desafío, yo creo que muy importante. Seguimos encontrándonos que al final de los procesos nos damos cuenta de que, uy, esto no es accesible, uy, esto no toma en cuenta a las personas con discapacidad, o bien, y eso es otro también un desafío importante, a veces llamamos a las personas con discapacidad a la mesa, pero luego hacemos todo lo contrario. Y siempre tenemos que encontrar un balance entre, evidentemente, los hacedores de políticas públicas y los ejecutores de las políticas públicas, pero un balance entre cómo se toma en cuenta la voz de las personas con discapacidad y ese nada de nosotros sin nosotros. Otro desafío fundamental es, desde luego, el reconocimiento de la capacidad jurídica y la iluminación de la coerción. En el mundo estamos avanzando a una velocidad muy intensa, en este proceso, y lo comentábamos hoy en la mañana, de cambiar toda la legislación que permite, la legislación civil que permite los estados de interdicción o la incapacitación civil de las personas con discapacidad. Eso es una transformación muy importante que se tiene que tomar muy en serio porque es una transformación que realmente refleja el cambio de paradigma. es un cambio en el donde realmente lo que se viene a decir es, sí, todas las personas pueden tomar decisiones, todas esas decisiones pueden tener implicaciones legales y la capacidad jurídica es inherente a la persona humana, pero, y tiene que ser reconocida universalmente, lo que desde luego tenemos que entender es que van a haber apoyos para las personas, para que las personas puedan ejercer su capacidad jurídica y ese cambio fundamental todavía se está digiriendo a pesar de que hay más de 30 países que ya han cambiado su legislación y España está en proceso de hacerlo también. Pero bueno, es un desafío, creo que muchos de los estados presentan, que todavía necesitamos encontrar mayores soluciones y necesitamos que el sector interiorice ese modelo y supere las resistencias que puede generar que sabemos que no son pocas. El tema de la pobreza y la desigualdad es un tema también muy importante para las personas con discapacidad, desde luego. Es un tema en el que, a pesar de que hay muchísimos avances y hay mucha discusión sobre cómo los sistemas de protección social tienen que apoyar a las personas con discapacidad, seguimos teniendo modelos que lamentablemente siguen promoviendo o tienen resabios de un enfoque muy paternalista y no son enfoques que están promoviendo la participación activa de las personas con discapacidad. Entonces, todavía hay modelos, por ejemplo, de pensiones, que es muy importante que existan las pensiones, no quiero que me malentiendan en este sentido, siempre tiene que haber y tienen que tener las posibilidades de que haya apoyos, sobre todo para poder enfrentar los gastos adicionales que tiene vivir con una discapacidad. Pero el problema es cómo el enfoque de esos modelos, y esto lo veremos ahora, puede ser una limitante. Hay ciertos modelos en los que, si usted es beneficiario de asistencia, de una pensión, de algún beneficio, inmediatamente tiene necesariamente que dejar de trabajar. O se puede recibir ese beneficio en el tanto y en el cuanto usted no esté trabajando. Y eso, evidentemente, es una contradicción con la participación. Lo que nosotros necesitamos es encontrar sistemas de apoyos sociales que lo que hagan es promover la participación. Es decir, yo puedo contribuir con parte de sus gastos para que, por ejemplo, cubrir mis gastos de desplazamiento al centro de trabajo. Yo puedo cubrir con cierto capital los gastos adicionales que yo tengo por asistencia personal, etcétera, etcétera. Pero siempre en el entendido de que esto es para potenciar mis posibilidades como persona con discapacidad de participar. Y estos siguen siendo desafíos y desde luego, que creo que no es el caso afortunadamente en Guipúzcoa, desde luego, asegurarnos que hay un piso de protección social mínimo que nos garantice el bienestar y el nivel adecuado de vida a las personas con discapacidad. Y esto es importante porque también tenemos que mirar a la diversidad de personas con discapacidad. Muchas veces se nos olvida y pensamos en personas que tradicionalmente hemos reconocido como personas con discapacidad, personas con discapacidad intelectual, personas con discapacidad física, personas con discapacidades sensoriales, pero también, cuando hablábamos esta mañana de las personas que están en riesgo de exclusión, personas que están en riesgo de vivir en la calle, muchas de estas personas son personas con discapacidad psicosocial y cómo nos aseguramos entonces de que estos sistemas los acompañen, los protejan y a la misma vez potencien nuevamente su reinserción y su participación. Y creo que eso también es un aspecto que podemos discutir, que sé que es un desafío en la comunidad y que hay algunas experiencias interesantes que se pueden ver. Al igual que el desafío que tenemos que tenemos con las personas mayores y con el envejecimiento de la población y cuál es la intersección que hay entre el envejecimiento de la población y la discapacidad y cómo podemos asegurarnos que los avances del reconocimiento de las personas con discapacidad protejan también a las personas adultas mayores y que nosotros podamos entonces avanzar seguros de que los estándares de protección van a ser tan importantes o que se van a cumplir para todas las personas. Yo creo que dentro del trabajo que nosotros hacemos de visualizar esos desafíos también los queremos acompañar a ustedes en cuáles son las preguntas y cuáles son los desafíos con los que nos enfrentamos. Al final, el trabajo que realizamos y yo estoy segurísima, convencida de que el trabajo que se realiza desde todas las partes de los sectores de personas con discapacidad, el trabajo que ustedes realizan es para mejorar. O sea, el compromiso evidente es por hacer que las personas con discapacidad podamos tener vidas y puede sonar curse, pero vidas más felices, vidas más plenas, vidas en donde nosotros podamos ejercer nuestra maternidad, si es del caso, las posibilidades de estudiar, de definir qué queremos hacer con nuestras vidas, a qué nos queremos dedicar, que podamos tener la libertad de lo que se llama el control de nuestras vidas, de decidir con quién quiero vivir, cómo quiero vivir y creo que no estamos pidiendo mucho más que lo que tendrían otras personas. Es el desafío de que todavía hemos por muchos años estado segregados y marginalizados. Hay cosas muy positivas de las experiencias que me comentaban en la mañana que me gustaría resaltar porque me parece que el enfoque de desarrollar modelos de apoyo desde la comunidad es un enfoque fundamental. Nosotros lo promovemos, es decir, lo más adecuado que puede pasar para una persona con discapacidad es encontrar que su comunidad está dispuesta y abierta y colaborando, que los servicios y los apoyos están lo más cerca de su lugar de residencia, de su casa, de su comunidad cultural también, que hay una cercanía, que no es un tratamiento que también pasaba con las personas con discapacidad, de un profesional técnico a una persona, pero de un vecino, de un amigo, de un colaborador, de un familiar, de una organización que es parte de la comunidad y también parte del sector y esas soluciones generalmente son soluciones que son más sostenibles y que nos van a acercar más a encontrar esas soluciones. Sé también que hay muchísimos soy reticente muchas veces cuando hablamos de discapacidad, una de las principales reacciones que tenemos de los sectores externos es esto es muy complicado, es muy difícil, es muy complejo, es muy técnico, tenemos muchísimas cosas que definir y yo creo y estoy convencida de que no es así, de que tiene que ver mucho con sentido común, que entre más simples hagamos las cosas mejor, esas cosas van a funcionar y que tenemos ahora una herramienta muy importante que es la convención para hacerlo. Entonces, que si bien en ese trabajo va a haber que encontrar soluciones más complejas en algunos casos, tenemos que quitarnos esa idea de que esto no lo vamos a lograr, hay algunas personas con discapacidad que no, es muy complicado, no lo podemos hacer, es muy difícil, es demasiada la necesidad de apoyo, porque eso también viene apegado con una noción de lo diferente y de que tal vez esa experiencia de vida no sea tan válida como otras experiencias de vida, y yo creo que eso también es parte de mi pensamiento filosófico que ya estoy viendo que estoy perdiendo la mitad de la audiencia, pero es cierto que quizás nada más para retomar esa idea que sí hay muchísimas posibilidades de avanzar, estoy respondiendo a muchas dudas que quizás surgieron de la mañana y entonces es difícil de contestar con una audiencia diferente, pero que sí la convención y lo que trae la convención nos da una oportunidad fundamental de trabajar en alianzas, en un modelo participativo, que ustedes tienen esas bases ya de por sí, que ha empezado desde siempre con unas bases como estas y que lo que necesitamos revisar ahora es qué es lo que a nivel internacional está pasando que puede ser un valor agregado a lo que ustedes están haciendo y qué de lo que ustedes están haciendo aquí puede servir de un valor agregado para lo que se está discutiendo a nivel internacional. Yo los invito y sé que muchos de ustedes están vinculados y vinculados con las discusiones internacionales, pero a vincularse un poquito más porque también y con eso voy a terminar, el trabajo que nosotros hacemos a nivel internacional en donde yo puedo ejercer como les decía por ejemplo alguna influencia en que los estados miren un tema o sigan una recomendación, ese trabajo se ve triplemente reforzado cuando hay una base social que demanda ese cambio. Ninguno del trabajo que hacemos ninguno de los expertos sirve para nada si en las comunidades no están ustedes trabajando, demandando, utilizando las herramientas que nosotros quizás podemos producir. Yo les hablaba de los informes porque pienso que los informes son herramientas para ustedes, tanto para quienes ejecutan como para quienes quieren demandar la ejecución de ciertas actividades y también porque el poder que ustedes tienen de llamar la atención sobre sus propios gobiernos, sus propias comunidades y la comunidad internacional incrementa la visibilidad que nosotros podemos tener y las posibilidades que tenemos de cambiar las cosas. Yo lo voy a dejar por aquí y me gustaría nuevamente agradecer muchísimo a la Diputación Foral por la invitación, por la gran amabilidad y la cálida acogida a la visita. Estoy además con mucho interés de visitar mañana las diferentes organizaciones y los diferentes servicios y aprender un poquito más y también decirles a ustedes que lo que me gustaría ahora, si es posible, es que hagamos un breve intercambio, que me cuenten un poquito cuáles son sus experiencias que se quejen y que no se quejen que me cuenten de las cosas positivas que ya escuché un poco en la mañana pero también de cuáles son esos desafíos y ver si entonces yo puedo también compartir con ustedes un poquito de lo que más concretamente estamos viendo. Bueno, muchísimas gracias. aplausos 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 aplausos